En la mañana del 13 de mayo de 2014, un equipo de buceo del Departamento de Ecología Marina de la Universidad de Simon Fraser en Colombia Británica, Canadá, se preparó para adentrarse en aguas bastante profundas. El equipo quería realizar una inmersión de investigación para estudiar las aguas de la costa de Bainfield cerca de la isla de Vancouver. Si bien el equipo de buceo inicialmente había planeado simplemente tomar algunas notas sobre la vida silvestre oceánica, sus objetivos ese día cambiaron inesperadamente. Cuando el equipo cargó el bote y se dirigió hacia el mar azul profundo, no tenían ni idea de lo que las profundidades del océano tenían reservados para ellos. Específicamente, el equipo quería sumergirse en las frías aguas para estudiar las muchas variaciones de estrellas de mar que llaman hogar al área. Al llevar a un grupo grande allí, los buzos esperaban arrojar luz sobre su comportamiento y números interesantes. No solo eso, sino que algunos de los buzos también planearon capturar algunas estrellas de mar para estudiarlas en los laboratorios de la escuela. Sin embargo, una vez en el fondo marino, algo incrustado en el fondo marino llamó la atención de un buceador. Al principio no tenían idea de qué podría ser el artículo. Entonces, el bus y su compañero nadaron más cerca decididos a resolverlo. Tras una inspección más cercana, los dos estudiantes lograron determinar con precisión cuál era el objeto extraño. Se trataba de una cámara fotográfica visiblemente deteriorada, posiblemente por el tiempo que estuvo repostando en el fondo del lecho marino. Decididos a sacar la basura del hermoso océano, los dos nadaron y trataron de sacar el objeto. Más cerca, notaron que el artilugio tenía bordes duros y una correa de cuero que se agitaba con la corriente. Mientras tiraban del cinturón, se sorprendieron de las algas y la vida marina literal que vivía en el objeto. El buceador reconoció el artefacto. Una vez se hicieron con la cámara oxidada, la colocaron en su bolsa de buceo y continuaron con su trabajo. Sin embargo, mientras continuaban su expedición, los buceadores se sentían intrigados al preguntarse a quién perteneció la vieja cámara. Más importante aún, cómo había terminado en el fondo marino, tan profundo en el agua y tan lejos de la orilla. Además, cuánto tiempo había estado allí. Cuando los colegas de la expedición volvieron de la inmersión, como se puede imaginar, todo el equipo sintió curiosidad y quería saber sobre el hallazgo inusual. Después de que se reveló lo que se había encontrado, la vieja cámara llamó particularmente la atención de la coprofesora del equipo. ¿Qué tenía de especial esta cámara oxidada? Bueno, aunque el equipo había hecho un descubrimiento inusual, su principal interés como es normal era el estudio del estado del lecho marino. Sin embargo, no había forma de perder la atención de la cámara perdida. Se sintieron asombrados al ver la fauna creciendo en la superficie de la electrónica, así que decidieron llevarse la cámara oxidada al centro universitario para una mayor investigación. De vuelta en el laboratorio, Gray, la encargada del equipo, encontró mucho más de lo que esperaba. No podía creer el ecosistema en miniatura que descubrió viviendo dentro de la vieja y oxidada cámara. Si bien había visto muchas algas y plantas en el exterior de la cámara, nada podía prepararla para el interior. Gray no solo encontró varias especies más de algas, sino que también encontró un pepino de mar y dos estrellas quebradizas. Para aquellos que no lo saben, las estrellas quebradizas son muy similares a las estrellas de mar, pero mucho, mucho más pequeñas. La naturaleza había encontrado una forma de hacerse cargo de la cámara y convertirla en parte de su ecosistema, como Gray y sus colegas enseñaron en sus clases de ecología. Sin embargo, eso no era todo lo que descubrirían. Ahora, muchos podrían suponer que una cámara que pasó años bajo el agua sería completamente inútil. Y ciertamente tienen razón. Sin embargo, se sabe que las tarjetas de memoria por otro lado son capaces de resistir bastante. Cuando Gray lo sacó de su bandeja, se veía muy en buena forma. A pesar de que la tarjeta SD estaba cubierta de algas negras, el equipo esperaba que aún funcionara cuando se colocara en una computadora. Aún mejor, esperaban que algunos disparos hubiesen sobrevivido al daño del agua. En caso de que fuese así, el equipo de buceo incluso podría localizar al propietario original. Si bien se sintió como una posibilidad remota, se sintieron más que dispuestos a intentarlo. Cuando Gray descubrió que la tarjeta SD permanecía casi intacta, sintió otra ola de emoción fluir a través de ella. El equipo apenas podía contener la emoción que sentían por resolver este misterio olvidado. Después de retirar la tarjeta SD de la cámara, se limpió cuidadosamente con algodón y alcohol. Luego Gray la colocó en su computadora y respiró hondo. Había llegado el momento de la verdad y la tarjeta de memoria funcionó. La computadora reconoció el dispositivo, así que el equipo por fin tenía acceso a los archivos de la cámara. Sus últimas fotografías al menos antes de que terminara en el fondo del océano. Esperando encontrar fotografías familiares, quizás de algunas vacaciones o imágenes del paisaje alrededor del océano, Gray así como el resto de sus compañeros definitivamente no estaban preparados para lo que la SD les iba a revelar. Los primeros archivos eran más o menos lo que imaginaban. En la fotografía inicial se veía a una mujer hermosa y muy joven recostada en el mueche observando el horizonte. La clásica fotografía de una enamorada. En una segunda imagen se observaba a la chica de espalda caminando mientras sujetaba una mano masculina. Por el ángulo era claro que se trataba del autor de la fotografía y posible propietario de la cámara. En otras imágenes la chica posaba feliz caminando por la costa. Cada una de las fotografías retrataba a la misma mujer. Algunas posaba hacia la cámara, en otras parecía que simplemente fueron momentos captados por el dueño de la cámara. En todas ellas, eso sí, la protagonista se veía muy cómoda y contenta, aunque curiosamente sólo ella aparecía en las fotos y en una que otra sujetaba sujetando la mano de su anónimo compañero. Era como si las fotografías fuesen narrando los acontecimientos, ya que conforme avanzaban, los presuntos enamorados estaban en un bote rumbo a mar abierto. En todas la chica mostraba la misma expresión de felicidad. Esto parecía la crónica de una historia de amor cuyos recuerdos fueron extraviados trágicamente en el fondo del mar. Pero hacía falta llegar hasta el final de la galería para caer en cuenta, que esto en realidad fue una historia de horror absoluto. Luego de unas cuantas fotografías, la escena captada por la cámara cambió totalmente. La chica ya no mostraba una cara de felicidad, más bien su semblante denotaba incomodidad. Su rostro serio miraba directo a la cámara, pero no con una seriedad de enojo, más bien de temor e incredulidad. En la siguiente fotografía era evidente que la chica ya no estaba dispuesta a la cámara. En un rincón del bote se encontraba hecho un puño, mientras con una mano trataba de evitar que el hombre de la cámara se acercase a ella. La tensión en la imagen era tan evidente para Gray y su equipo, que sintieron un escalofrío de imaginar lo que ocurría en ese momento. Tal vez por ello comprendieron por qué el autor de las fotografías no aparecía en ellas. En la última fotografía de la memoria, se veía a la mujer con el rostro completamente manchado por las lágrimas que barrían su rostro. El monstruo oculto con el que había compartido todo ese tiempo finalmente se había revelado. El caso fue puesto en manos de las autoridades locales, pero por años el caso ha permanecido en el misterio. No se logró resolver la identidad de la chica ni su destino, pero es probable que no haya sido nada agradable. El único testigo, una cámara perdida en el océano, posiblemente ante un forcejeo entre ambos tripulantes del bote. Gracias por ver el video. Si te gustó no olvides dejar tu like y compartirlo con más personas si lo deseas. Suscríbete si eres nuevo y activa la campana de notificación, a fin de que no te pierdas ningún contenido que suba al canal. Si deseas apoyar este espacio de manera personal, puedes unirte a miembros y disfrutar de manera exclusiva del contenido que no sea monetizado por la plataforma. Un enorme saludo y agradecimiento a los miembros del canal por apoyar este espacio. Si tienes algo que contarnos, puedes escribirme tu historia o la sugerencia de un tema para futuros trabajos al correo oficial en pantalla. Nos vemos pronto. Gracias.